Hola, queridos hermanos y hermanas, hermanitos y hermanitas. En este día 13 del mes de diciembre, nosotros celebramos la Santa Lucía, una mártir de la Iglesia Antigua, y pedimos por su intercesión para nosotros, para que nosotros podamos vivir como mártires en el mundo, confiando en el plan del Señor. En el Santo Evangelio escuchamos de los líderes religiosos del Día de Jesús y les preguntaron a Jesús, le preguntaron, pues, ¿por qué estás haciendo estas cosas? ¿Con qué poder tienes por hacerlo? Pues Jesús, como el Hijo de Dios, tuvo la autorización de Dios Padre y el poder del Espíritu Santo trabajando, pero Él no contestó a ellos fácilmente. Pero nosotros sí confiamos que Él es nuestro líder, Él es misericordioso y todopoderoso, una combinación perfecta. Entonces, pedimos por su auxilio y ayuda en nuestras vidas. Que Dios les bendiga a ustedes, Padre y a los Espíritus Santo. Amén. Y Santa Lucía, ruega por nosotros.